Con el doctor José Luis Corrales hablamos de la vacuna antigripal. ¿Quiénes se deben colocar? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Esto nos dice. Sí, este es el momento. Siempre es cuando comienza el otoño y tenemos que estar preparados antes que llegue el invierno. O sea que para nosotros sería más o menos junio. Antes de junio tenemos que estar vacunados por lo menos un mes antes. Seguramente, usted igual que yo, escucha con frecuencia, este año me puse la vacuna contra la gripe y me vino con todo. No, en realidad ese es un mito. Es un mal concepto. La vacuna de la gripe no produce gripe. Al contrario, protege de las formas graves o de las complicaciones de la gripe. Lo que puede dar la vacuna de la gripe cuando uno se coloca es dolor en el sitio de la colocación y el primer día unas líneas de temperatura. Lo que ocurre es que la vacuna de la gripe se aplica en otoño o en invierno. Y en esa época hay un montón de enfermedades virales que se parecen a la gripe. Entonces uno se vacuna y justo se pesca otra enfermedad viral para lo que la vacuna de la gripe no sirve. La vacuna de la gripe sirve para las formas graves de la gripe. Parece que tiene fiebre de 40 grados, dolor de cabeza y que después termina con una neumonía y se muere. Para eso es la vacuna de la gripe. No es para el resfrío común o el dolor de garganta. O sea, se mal interpreta el efecto que produce la vacuna, digamos, como un efecto adverso y la gente no quiere vacunarse. Uno tiene que vacunarse todos los años. No sirve la vacuna del año anterior para este año. O sea, yo me tengo que vacunar todos los años. ¿Todos los seres humanos tenemos que vacunarnos o hay edades de riesgo? No, hay grupos de riesgo. O sea, en nuestro país la vacuna es gratuita y ofrecida por el Estado para los chicos de 6 meses a 24 meses. Es decir, hasta los 2 años. Y para los mayores de 65 años. Y además, un grupo que queda entre los 2 años y los 65, que son personas que tienen condiciones de riesgo en los que la gripe puede ser más grave. El obeso, el diabético, el que está con corticoides, el que está con un cáncer, con quimioterapia, el paciente que tiene una enfermedad renal, el que está en diálisis, el que tiene insuficiencia cardíaca, el que tiene asma o alguna enfermedad pulmonar y la embarazada. Esos son grupos de riesgo a los que siempre hay que vacunar independiente de la edad. Todos en la época, en esta época, o sea, en otoño. ¿Cuándo darnos cuenta que es una gripe y no un simple resfrío? Primero porque en la gripe a veces no hay resfrío. Hay mucho dolor de cabeza, hay tos seca y mialgia. Ese es un cuadro gripal que se parece mucho a otras enfermedades comunes, como son el dengue, el zika, la chiquinguña. Todas enfermedades que, por suerte, no son enfermedades que aparecen en el invierno. En cambio, un resfrío común puede haber dolor de garganta, puede haber congestión nasal, puede acompañarse de un cuadro de sinusitis. Pero la gripe, no. La gripe es un cuadro de postraciones. Es que uno queda como si hubiera recibido una gran paliza después de tener una gripe por los grandes dolores musculares que tiene. ¿Después de cuánto tiempo de tener una gripe se puede uno vacunar? Uno se puede vacunar con un cuadro febril leve, no hay ningún problema. Y si uno tuvo una gripe diagnosticada ya, digamos, se puede vacunar igual pasado. El periodo de síntomas de la enfermedad, que son 5 o 7 días, puede vacunarse.